Hola amigos, bienvenidos a sus canales de hoy, el canal de los famosos. ¿De dónde salió el apodo de Chiqui Baby? Stephanie Jimonidis nos cuenta la historia. Stephanie Jimonidis es una de las conductoras del programa matutino Un Nuevo Día de Telemundo, pero sus seguidores la conocen más como la Chiqui Baby. Ella es carismática, muy profesional y se destaca donde quiera que va. Esta mexicana decidió dejar Los Ángeles y se instaló en Miami, en donde también se ha ganado el cariño del público como la Chiqui Baby. Pero, ¿de dónde vino ese apodo tan pegajoso y que la hace memorable? La misma Stephanie decidió narrar la historia de cómo nació la Chiqui Baby. ¿Estás contenta por estar en Un Nuevo Día? Puedo decir que es el momento más importante por el que estoy pasando, porque estoy viviendo algo que anhelé por mucho tiempo, que es estar en un programa matutino a nivel nacional. Finalmente se me dio. ¿Cómo ha sido la interacción con tus compañeros? No es fácil unirte a un equipo que ya está consolidado. No fue tan fácil, pero hemos tenido una muy buena química. La pregunta esperada. ¿Por qué te llaman Chiqui Baby? Mucha gente sabe, mucha gente no. Mi carrera como comunicadora empezó en la radio. Y ahí nació mi apodo, Chiqui Baby. Nace en la radio. Todos los locutores de la radio tienen apodos. Pero, ¿tú lo elegiste? La verdad, yo no lo escogí. Era una palabra que utilizaba al referirme a alguien que era un papacito o algo así. Se me hacía muy cool decir Chiqui Baby. Y en un demo me escucharon decir esa palabra. Entonces yo, la chica nueva, con la voz ronquita, llamé la atención. Me empezaron a decir, Esa, la chica nueva, la Chiqui Baby. Entonces, en la radio difusora me preguntaron, ¿Te gustaría ese apodo? Yo les dije, La verdad, yo solo quiero el trabajo. Así que pónganme el apodo que quieran. Fue así que inició mi carrera en radio y los medios en Estados Unidos. Eso fue hace más de 16 años. Fue algo como de risa. Pero después, fue un buen recurso. Porque mi nombre verdadero es muy difícil para la radio. A Stephanie le gustaría más que la llamaran por su nombre. Pero no le molesta su apodo. Porque ya es su sello. La identifica. El Instagram de Stephanie es Chiqui Baby LA. Porque toda su carrera la ha desarrollado en Los Ángeles. Pero ahora que se mudó a Miami, está pensando en cambiar el nombre de su cuenta. Y pide ayuda a sus seguidores para conseguir el nombre apropiado. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos.